En estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, pues esto es lo que está ocurriendo en este momento, aquí en el sector La Palizada, en San Pedro Sula, donde pues en este nuevo desalojo, pues está pasando esto, han golpeado a una de las personas, hay un pequeño ya relajo, podríamos decir, un enfrentamiento por parte de pobladores y miembros de la Policía Municipal y Policía Nacional. En este lugar, aquí vamos nosotros, pues a acá el sector, porque sin duda, creo que estamos apreciando a nosotros, donde pues estamos, personas que las están golpeando ahorita, vamos a ver, bueno, hay varias personas, llevan una de las personas ahorita para acá, porque sin duda, miembros de la Policía Municipal, que los habían amenazado, aquí a estas personas aquí, por tanto, allá también otras personas. Gracias. 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 Gracias.